Pero ante el matrimonio celosísimo Celosísimo, ahí está la mirada Lo único bueno es que ya por ahí pues Rafaela ya se los lleva a todos de una vez del barrio, ¿no? Es como la parte positiva La parte que entusiasma Obviamente a Jimenita que siempre está en todas Yo pensé que ella era la mujer de negro Yo dije ahorita la agarran a ella Pero no, no, descubrimos en realidad todos los detalles de lo que fue este matrimonio Que llegó a picos de 30 puntos O sea, la gente estaba enganchadísima Pero nosotros, porque estamos en todas, te damos todos los detalles Vamos a ver lo que pasó en el matrimonio de Rafaela ¡Llón! 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 ¡Miren, no se lo conozcan! ¡Por Dios! ¿Por qué vienen en esa cosa? ¡Si vienen al frente! Amigos de TACEN TODA, estamos nuevamente aquí en el barrio Las Nuevas Lomas Porque hoy pasa algo importante El matrimonio de Pepe y Rafaela ¿En qué terminará todo esto? Ustedes y yo lo vamos a ver Y además, todo el detrás de cámaras Que encuentras de todo contra las naves Que donde entran cinco también entra cinco Tú vas a comportar cinco allá Adelante Y vosotros pensáis, ¿ya? Ya, que va por allá Que va por allá ¡Aplausos, palos, aplaudimos! ¡Párense! Todos vienen a la cámara, ¿ya? Todos vienen a la cámara Que la cámara es Pepe, ¿ya? A todos los invito Porque a todo hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Te va por el Tito Y ya Va a venir, te va a abrir la puerta Te va a hacer inédito, te va a traer Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito ¡Me voy a casar! ¡Chau! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! Nunca había visto una mujer más hermosa en mi vida ¡Aplausos! 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 Nos hemos reunido en presencia del Señor Para unir en el santo sacramento del matrimonio A nuestros hermanos Rafaela y Pepe No puedo creer, acá ya estamos a punto de... Me va a casar el padre Así es Tiene que relecharse este matrimonio de todas maneras Sí, bueno, ha sido de días, pues, ¿no? De días, ¿no, Carly? Hacerme el vestido ¿Cómo me siento? Ah, como si me fuera a casar Acá me han engreído así a novia Todos me han perseguido Yo me creo una novia total O sea, yo soy una novia total Este es mi cuarto matrimonio Mentira, sería mi segundo Solamente me voy a casar, pues, lo que pasa es después, no sé Con esa limusina esplendorosa Ha llegado, no, increíble Increíble toda la producción ¿No es cierto? Sí, me gusta Me gusta casarme Solamente para que vean la realidad, así es como una actriz se tiene que abrigar ante una escena Me abrigo cómodamente zapatillada Son minutos al aire, pero muchas horas de grabación, estar sentado, de esperar En este caso no somos el núcleo González, somos invitados, así que paciencia, pero lo pasamos bien Contamos chistecitos, chismecitos, yo estaba escuchando una musiquita Hay que encontrar la manera de amenizar las esperas Y siempre las encontramos, felizmente, no nos aburrimos Vaya a almorzar, por favor Bueno, como pueden ver, está todo el elenco reunido Ya son más de las 4 de la tarde Y seguimos grabando Voy a intentar hacer algunas entrevistas Pero como todos están bien concentrados No puedo interrumpir Pero, acompáñenme El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor Acá miren la cama y digan, ¿qué tal esta jornada laboral? Eterna Hermosa Hermosa, rodeados de gente linda Pasándola Con un clima cálido ¿Verdad? Sí, claro, mira, no es Estamos totalmente cargadas Con un solazo Lo estamos pasando lindo Es cansador, ¿no? Es agotador Es que son las escenas en las que todo el mundo está Y tienes que estar siempre Incluso cuando hablan los demás La escena no es tuya Pero tú estás de forma parte Eres parte de la escenografía Ahora, Diego Montalbán ¿Cómo reaccionará hasta este balazo? Ah, no, pues Esto es Sea quien sea, ¿no? Pero ante el matrimonio Celosísimo Ahí está la mirada Lo único bueno es que ya Por ahí, pues Rafaela ya se los lleva a todos De una vez del barrio, ¿no? Es como la parte positiva La parte que entusiasma Ahí nomás Poquito nomás Hermosa la hija Calato, pues muy calato Hijita, por favor, cúbrete Por favor, es la moda Pasada, por favor Una jornada tremendamente difícil Porque nosotros los actores Preferimos trabajar Y no estar sentados esperando Esperando Porque te quita O sea Como te puedes decir El ánimo La densidad Un actor sin densidad Es como un muñeco hueco ¿Quieres que te diga Públicamente lo que pasa? ¿A quién te refiero? Paul, pero acá yo te veo muy serio Concentrado ¿No? ¿Quién es el que hace más chacota? ¿Quién es el que hace más chacota? Paul, no se ríe, yo no quiero saber ¿Qué? ¿Tú te portas bien? Yo me porto bien Yo vengo aquí a trabajar Yo vengo aquí a trabajar David Almandó El protagonista de esta historia Esos son los chacoteros Y los Montalbán, digamos Que mantienen su posición así En Montalbán No, están en otro level Pues los Montalbán No le entran No le entran No le entran Vayan a ver la restauración Por favor Por favor Jueves 6 de octubre En todas las salas de cine La restauración Una película dirigida por Alonso Llosa Actúa un servidor Y se van a vacilar Porque la película es increíble Vayan a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Aganazos! ¡Aganazos! ¡Apulancia! ¡Apulancia! Seguimos siendo 4, 3, 2, 1... ¡Acción! ¡No! ¡No! ¡Y por ahí viene el sexo, que son 4, 3! ¡No! ¡Rafaelita, no! Claro, digamos, que se vaya todo el glamour, ¿no? A ver, se le va el bon en el desamor, el bon viene, se va a decir más. También quiero ir más nada a casarse con el padre más salado del mundo, pues. ¿Cómo le vas a decir eso, joder? Es la verdad, nosotros lo conocemos de toda la vida, nunca casa a nadie. Es como tú, piñata. ¿Qué cosa? Corre bala, corre bala. ¿Corre bala? Salgo siempre en los matrimonios del fondo y sí. Yo creo que el salado es el padre, Manuel. Se le cambian de padre. Viene el padre Manuel, algo pasa. Escúcheme, el terno que tiene, el señor Joel es otra cosa, sí. Otra situación, hombre. Es lo más formal que he visto de Joel yo. ¿Te sientes extraño? Yo no sé, yo me pongo, vaya bacán nomás, ¿no? Claro, no digo nada, amigo. A ver si se me ve un poquito más chévere. Cuando en el fondo del sitio piensan que ya no va a pasar nada, que no digan de dónde coger, aparecen estas cosas. Eso es lo chévere, pues, porque la gente se mata de risa, la gente igual vive las escenas, las historias. Cuando hay drama, cuando hay escenas de tensión como estas, la gente la vive. Y creo que esa era la fórmula, ¿no? Antes y sigue siendo la fórmula ahora. Primero, señor. Claro que sí, gracias al cariño de la gente. Yo estoy sorprendidísimo, sorprendido con el cariño de la gente. Cómo están viviendo las historias y las nuevas historias, ¿no? Porque esa es como una nueva serie, pero con muchos personajes que ya conoces y encima estás aceptando a los nuevos personajes, las nuevas historias. Están cogiendo. Sí, los Montalbán creo que se las traen. Tienen un núcleo muy, muy simpático, muy rico en historia. Cualquier cosa puede pasar en esta historia, porque esto es el fondo del sitio, señores. Ahí hay. Vamos, pónganse en el ángulo todos. Digan, chiqui. Salen todos, di. Salimos todititos. Eso, ahí. Ahí canta. Ahí estoy grabando, me puse nerviosa otra vez, espérense. Un ratito ya, Félix. Ah, ya. No tengo sencillo. Ya, ahora sí. Ahí sí, pasen. Digan, chis. Sí. Ay, somos una cosita de Dios. Magdalena, ¿cómo es posible? Es una escena trágica, por Dios. Pero... Me da fila acá. Es una escena... Estás mirando todo. Todo. Es una escena trágica, pero hay que ponerle comedia, pues, al detrás. Porque estamos acá desde las, ¿qué? No sé. Nuestro productor nos tiene acá desde las 7 de la mañana. Sí, lo sé. Acá Mónica escondiéndose para que no, para que no la, no la, no la capten. Ahí riendo. Es la más tentada. Todo el rato, todo el rato la chacota. Pero es claro, eso le da sentido a este, a este tipo de escenas, ¿no? Toñito, te voy a interrumpir. ¿Qué tal esas escenas enormes acá con toda la familia? Bueno, tú sabes que acá todos son muy disciplinados. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, no hay, no hay ningún problema. Todo fluye. Sobre todo acá el señor Gustavo, bueno. Gustavo, Gustavo. Gustavo. Llegando las orejas todo el rato. Gustavo, a Gustavo yo le encargo la disciplina. Sí, sí, es verdad. Vaya, yo, yo me encargo de la disciplina. Es el brigadier del grupo. El mundo camine derecho acá. Mira, Poliquín. La comidita venezolana que nos ha traído la reina. Es una estienda trágica acá, el balazo. Está bien. Me parece que, ¿cómo, cómo haríamos con estos compañeros? Ustedes no escuchan todo el, todo el. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Todo el detrás, el humor, las risas. Es que tenemos muchas bromas entre nosotros. Mucha, la verdad que estoy bastante feliz. Es muy cansado porque como estamos todos, tenemos que repetir todo, más escenas, volverlos a hacer y todo. Pero la verdad que también, en fin, es como un momento lindo y divertido entre todos aquí en la familia del Fondo y Sitio, ¿no? Y veo que se meten chacotas también para liberar tensión. Sí, siempre hacemos eso y también es como que difícil para uno en escena porque tienes que concentrarte y además tienes que aguantarte la risa porque hay cosas que ya no pueden ir. Es más, hace un rato estaba ya que había ocurrido una tragedia. Y yo estaba concentradísima, a punto de salir las lágrimas y Eric voltea. Eric se sienta acá, señores, ya se imaginarán. Y veo su cara y yo le tapé la boca para que no se vea que me estaba riendo. ¿Qué, Guadalupe, por favor? A ver, ¿qué tal? ¿Antes viste? No, mira, Julie ha salido con un nuevo outfit, con todo. Impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!